La Unidad Militar de Emergencias ha construido un dique y un muro de contención en el margen del río Rianzares a su paso por Corral de Almaguer. Y no es que el río este apuntó de desbordarse en estos momentos, pero la actuación ha servido como simulacro de intervención ante posibles inundaciones. El río Rianzares pasa por mitad de la población. Y bueno, hemos tenido un par de sustillos en el cual el río está a punto de desbordarse. Con lo cual, cuando un riesgo existe, pero tienes la inexperiencia de cómo actuar, pues te causa un miedo aún mayor. La crecida del río y el miedo ante un posible desbordamiento es algo que preocupa a los vecinos de esta zona del municipio. Sus casas están al lado del cauce y una inundación puede hacer que el agua entre en ellas. Está subido, pues todos los barrios bajos se hacen los de agua. Estar preparado para lo que venga, pues contra más se haga, mejor. Estar el río, claro, puede ser, quiere dar muchos problemas, pero es importante que lo hagan. Bien, para aprender y prevenir luego. Por eso Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, junto con la ciudadanía, han podido conocer cómo la UME actúa en este tipo de situaciones. Un plan de emergencia que esta unidad militar ha estado estudiando sobre el terreno y realizando sus propios informes ante una posible inundación. Que la colaboración y el estrecho conocimiento de los medios que ellos tienen para nosotros poder complementar es un aspecto fundamental. De manera tal que cuando hay una intervención, pues seamos capaces de integrarnos, coordinar y ser eficaces al 100%. Esta instrucción en común que hacemos, pues viene bien para en una futura, en un caso de emergencia, estar ya a conocernos desde este momento y para estar coordinados desde antes que ocurra la emergencia. 40 efectivos preparados para intervenir con máquinas de ingenieros han limpiado el cauce del río y han mostrado a la población cómo crear y colocar un muro de sacos de arena y una estructura piramidal de diques de contención. Primero que ellos conozcan y en un momento dado sus propias viviendas, que a lo mejor ellos sí que pueden tener material a mano y pueden hacerlo, sepan cómo tienen que hacer la protección de esas viviendas. Y por supuesto en un momento dado siempre va a ser mano de obra con conocimiento, si lo conocen como ahora lo están haciendo, para en un futuro, lógicamente cuanta más gente esté trabajando, agiliza el trabajo y la emergencia se puede resolver con un plazo de tiempo mucho menor. A partir de ahora Corral de Almaguer sabrá cómo reaccionar ante futuras inundaciones. Y es que una rápida actuación puede evitar un gran desastre. Gracias. 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 Gracias.